¿Qué haces? Carteras ¿Y eso? Para reciclar material, basura, que son los Tetra Bricks o los somos Tetra Packs Son basura muy difícil de reciclar porque es muy difícil separar el aluminio que está pegado al cartón Entonces, lo que hacemos es darle un nuevo uso en vez de tirarlo a la basura Lo hacemos carteras, esta es la primera etapa, el corte La cartera queda más o menos algo así cuando la abres Esta parte lleva velcro y aquí lleva velcro también, entonces abren y cierran Entonces estas carteras, pues las vendemos en un precio simbólico en realidad Para que no se desperdicie y le ganamos un poquito por el tiempo que le invertimos Entonces bueno, pues esto es lo que hacemos, hay para la gente que quiera Ya sabe pedirle a la mochila rodante que le dé una cartera Son muy baratas Luego vas a mostrar una terminada Este, no, porque no tenemos ahorita Pero cuando la acabemos, sí, claro, por supuesto que enseñamos carteras terminadas Para que lleve, lleve